¿Qué es la senda peatonal? Confesionado, así que se lo vamos a acercar al señor Intendente a ver si están las actividades para poder llevarlo acá. Lo que quería decir yo es un centro de cuidado para niños, porque ha crecido tanto en nuestro barrio y hay mamás que por ahí no tienen sustento para pagar una chica o una persona que cuide a sus niños. Queremos articular eso, tener un centro de cuidado de niños. Como ya habló Juan Palacios, el candidato a presidente, vicepresidenta Boillón, Coria Ana, secretario CAFE Pablo, tesoreros Gasituba Maximiliano, titulares vocales, Andrioli Tamara, Morales Héctor, Méndez Mirta, vocales suplentes Jara Pedro, Gutiérrez Adriana y Mellado Verónica. Que por razones de trabajo no pudieron asistir hoy, pero están acompañándonos, estamos en todo. Que por razones de trabajo no pudieron asistir hoy, pero están acompañándonos en todo.